Usted va a buscar la palabra DVD, como le llaman. La sigla de DVD quiere decir la D, digital, la V, video, y la otra D, disc, digital video disc. También le llaman disco de video versátil. Esos son los españoles que le llaman ese tipo de nombre. Bueno, yo debo de decirle que hasta donde yo sé, no conozco todavía un escritor dominicano de que haya escrito un diccionario de informática en inglés-español porque yo he consultado con diferentes profesores en el área de la informática y de lo que dan el inglés técnico de la computadora. Yo espero que también otra persona se motive a escribir un diccionario de esa naturaleza. Espero que no me lo ponga. Yo recibí una placa de reconocimiento en Santo Domingo Norte por la Fundación Ramón Matías Meya por ser el primer escritor en toda la historia de haber escrito un libro de fonética inglesa. Entonces, hasta donde yo no puedo decir que haga uno. Bueno, tengo como proyecto de sacar al aire una obra inédita que es un diccionario de francés-español y tengo otra obra que es la nueva edición del libro de fonética que se va a llamar English Phonetic for Superior Education que significa fonética inglesa para educación superior.